¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro en la playa, trabajar en la playa, que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco y lo que me pasó que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Es pinche pinche de cocina, es lo que me mandaba el cocinero, limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más arena. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumió paella! ¡Eso! Y la encontré, porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vende paellera. ¡Azabas de! ¡Azabas de mí a donde llega el agua! ¡Azabas de mí a donde llegaba el restaurante, había subido la marea! ¡Azabas de mí a donde llegaba el restaurante, había subido la marea! ¡Azabas de mí a donde llegaba el restaurante, había subido el restaurante, había subido la marea! Y ya no fui más, me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. Es muy raro los dos. Ya te estuve, no es para tanto, ¿eh?